Y si no te contesto te pones bien brava Ya yo no sé qué te pasa Tú quieres tenerme todos días en la casa Cada vez que yo llego te pones bien rara Me miras extraño y a mí no me gusta esa cara Cámbiame esa carita Que tú de brava no te ves tan bonita Me voy pa' la calle pero vi ahorita Ay, cámbiame esa carita Ay, cámbiame esa carita Que tú de brava no te ves tan bonita Me voy pa' la calle pero vi ahorita Ay, cámbiame esa carita Ay, cámbiame esa carita Ay, cámbiame esa carita Cámbiame esa carita Cámbiame esa carita Cámbiame, cámbiame esa carita Que tú de brava no te ves tan bonita Me voy pa' la calle pero vi ahorita Ay, cámbiame esa carita Ay, cámbiame esa carita Antes tú no eras así Vivíamos tan feliz No sé cómo se te olvida Cámbiame esa carita Estoy muriendo y estoy muriendo por ti Cámbiame esa carita Y mami así no Así no Si tu angelito soy yo Cámbiame esa carita ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!